Se llama Cuco, chicano de 21 años y para la Rolling Stone o Los Ángeles Times se trata de la gran promesa musical de Estados Unidos. Este hijo de mexicanos, nacido en la localidad de Hawthorne, al sur de Los Ángeles, acaba de publicar su esperadísimo álbum debut. Para mí, como se llama, profundiza en su romántica mezcla de pop, R&B, psicodelia, rap y ritmos latinos. Y para él, tener raíces latinas es un componente importante. Yo creo que mi música no es necesariamente música activista, pero creo que mi presencia en la industria y la presencia de latinos e inmigrantes, y latinos que vienen de papás inmigrantes, es importante. Y solamente estar presente en esta industria, yo creo que es una forma de activismo. Mientras medios como The New Yorker o The Wall Street Journal se apresuraban a publicar sus reseñas con el disco recién salido del horno, el californiano no se fue a celebrarlo por todo lo alto, sino que prefirió acudir a un homenaje íntimo en su Hawthorne natal. Allí, el alcalde le entregó las llaves de la ciudad, arropado por padres, amigos, maestros y vecinos. Hay dos mundos, dos de mis mundos, uno es de Cuco y uno es de Omar, y siempre quiero estar en el de Omar cuando no estoy trabajando con el de Cuco. El mundo de Omar comenzó a cambiar en 2016 cuando este multiinstrumentista colgó en internet una versión de Sleepwalk de Santo y Johnny que se convirtió en un éxito en las redes, con temas en inglés y en español y el encanto artesanal de quien graba sus canciones en casa. Cuco pasó poco a poco de ser un secreto milenial a actuar en macrofestivales como Coachella y a conquistar a miles de adolescentes no solo en Estados Unidos.